Hola a todos, estamos aquí en el Foro Mundial del Agua, ahora mismo nos acompaña Patricia, la directora de la ONG de Mujeres en Desarrollo en México, y por favor Patricia, preséntate y cuéntanos qué haces en esta ONG y cómo es el trabajo. Sí, con mucho gusto. Hola, pues primero muchas gracias por la entrevista. Mi nombre es Patricia Silva, soy fundadora y directora de la organización Mujeres en Desarrollo, una organización que nace en territorio de la Mixteca Oaxaqueña. Es un espacio para las mujeres, para organizarnos, para encontrarnos, para primero reconocernos como personas dignas de derecha y a partir de ahí detectar problemáticas en común y poder diseñar estrategias para empezar a incidir en estas problemáticas. Casi siempre, o me atrevería a decir que siempre sale primero el tema del agua y a partir del tema del agua es cuando empezamos a identificar que se puede tener acceso a muchos derechos, como es la alimentación, como es el saneamiento, como es la educación. Sobre todo la equidad de género, en mi país hay una desigualdad tremenda en este tema, son mujeres, a las niñas y los niños a quienes nos toca ir por el agua. Entonces, cuando no se tiene, se violan muchos derechos humanos y cuando se tiene, también se ejercen muchos derechos humanos. Exacto. Muy importante el mensaje de que al final el derecho al agua es la base de muchos otros derechos y que te estás luchando por ellos. Y me gustaría preguntarte, ¿qué esperabas de venir aquí al Fórum Mundial del Agua? ¿Cuál era tu mensaje y qué salidas esperabas que este foro te viera a ti? Sí, pues esperaba primero hacer escuchar la voz de las que no somos escuchadas. Vengo de una comunidad indígena y no me da pena decirlo, me da mucho orgullo porque creo que en comunidades indígenas y en comunidades rurales también habemos personas y también tenemos derechos humanos y que no son escuchados. En la mayoría de los casos no son escuchados. En mi comunidad y en las comunidades de mi región habemos gente que vivimos con menos de 5 litros de agua por día y eso está mucho debajo de lo que marcan los derechos humanos. Pero nadie nos ve, nadie nos escucha. Y mi misión acá era venir un poquito a hacer valer esa voz, a que sepa que también hay haber mujeres y que estamos organizándonos, que estamos desarrollando en beneficio de hacer valer nuestros derechos humanos. Espero que le toque a las autoridades, le toca al Estado también diseñar esas estrategias, poner esos recursos, porque para eso nos lo presentan y no está siendo posible en las autoridades. Entonces ese era un espacio, digo era porque yo teníamos para mí también en el foro de los pueblos, porque creo que ahí habemos gente como más sensible al tema, como más gente que hemos caminado territorio, que entendemos en este tema de los derechos humanos. Y aceleró hoy, pues no está siendo posible. No sé qué va a pasar en el día siguiente, pero salió luego, no tiene posible. Y el desplazador mundial del agua, sí estoy contenta de estar aquí, pero no me esperaba encontrar con esto, que sea con informas capitalistas, con informas de la empresa. No me siento muy influida, veo mucho tema de comercio, de tuberías y masquerías. Y sí que no atienden a un contexto, a una realidad, por lo menos de mi región. Entonces eso me está haciendo mucho ruido. ¿Cuál va a ser el mensaje que tenemos que tener en el territorio? ¿Cuál van a ser las estrategias que tenemos que diseñar del territorio para poder tener una participación efectiva en este tipo, en este tipo de post? Sin duda, un tema muy fuerte es, ahorita estoy entendiendo por qué de dónde se quedan las redes manuales. Pueden pertenecer a esas redes de agua y gracias a ellos, pues ven aquí, mirando que estén platicándose algo con usted. Y entonces yo creo que ese es un paso muy fuerte. Abrirnos, encontrar y en el centro, trabajar en equipo. Ustedes de España tienen un título de 9 people, pero en la agua nos contacta, uno o segundo. Yo creo que podemos hermanarnos y hacer otras acciones que benefician de las más de 10. Muchísimas gracias. Y luego lo último, si quieres envarles a los jóvenes y a los ciudadanos españoles, cuéntanos, en tu pensamiento como representante de una población inglesa en México, ¿qué quieres decir para eso? Pues que un día, primero si nos quieren visitar, tienen su casa en la Mixteca, que recorramos juntos territorio de la Mixteca. Porque muchas veces me ha encontrado con el espacio donde me dicen, es que no se puede vivir con menos de 5 litros de agua por día. Y si se puede, nosotros no diríamos. Y a partir de que se camina en territorio, de que se conviven en territorio, uno cree en estas situaciones. Entonces el mensaje a los jóvenes es, les hemos dejado un planeta, no sé si debastado sea la palabra correcta. Primero, me disculpo por la parte que me toca, porque soy ya de los grandes. Estoy intentando mejorar este pequeñito espacio de Tampococó. Le toca al Estado poner los recursos, los cuales están súper limitados, se me atreve a decir que ni siquiera están. Entonces, nada, si se enseñan acciones que nos pueden ayudar y que nos puedan compartir, lo vamos a hacer. Sí, podemos meter atención y podemos dejarnos dar visibilidad a todos estos problemas. Gracias.